Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más de la localización de todos los cofres en Sumeru. El día de hoy son 17 cofres, ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. Y poca cosa hay que agregar de ellos, salvo un par de cositas. Bueno, para empezar aquí hay dos marcadores porque están encima los cositas, ¿no? Tanto el zili como el cofre que hay abajo. También hay que agregar que este cofre que está abajo del zili es un santuario. Entonces aquí nos van a dar 40 protogemas y muchas cositas. Si se preguntan dónde conseguí las llaves para abrir el santuario, fue con los Dendróculus. Subiendo las estatuas de los 7 y entregando los Dendróculus, ahí pueden obtener dos llaves. Creo que te dan de momento hasta esta versión, ¿no? Y si no, aparte con todas las insignias que nos han dado, creo que ya pueden reclamar una llave. Si no mal estoy aquí en el árbol este. Entonces vienen a este árbol, entregan las insignias y les van a dar una llavecita al nivel 8, si no mal estoy. Pues bueno, recuerden que si no han hecho la guía de todos los Dendróculus, no les va a aparecer tanto el porcentaje igual que el mío. Como también, pues no van a tener eso que les digo, ¿no? Las dos llavecitas. Entonces, cualquier cosa, pues en mi canal tengo guía de los Dendróculus también. Si gustan ir a verla, pues ahí están subidos los videítos. ¿Son tres videítos? No, creo que son cuatro. Los dividí en cuatro partes para que no se hiciera tan pesado. Son 110 Dendróculus, entonces, bueno. También hay que agregar que aquí hay un cofre medio especial que no contiene nada salvo una carta. Pero para que te salga este cofrecito necesitas terminar la misión del Arconte. La que hay hasta el momento, en la versión 3.0. Que básicamente es la misión esa donde se fumaron tres porros y te meten en un bucle de tiempo. Y pues no les voy a hacer mucho spoiler, ¿no? Pero básicamente es esa misión del Arconte, de la Cusanali y todo eso. Entonces, pues nada, poco más hay que decir. Vamos a comenzar con este rollo, ¿no? Nos vamos a teletransportar a este punto. Y desde aquí vamos a comenzar el recorrido. Ok, vamos a venir por aquí a la izquierda. Antes de agarrar al santuario ese y al Sili, necesitamos venir por aquí atrás. Aquí abajito. Ahí tenemos unos eremitas, así que hay que funarnos. Ya los veo después del combate, amigos, ya lo saben. Perfecto, una vez funamos a todos los eremitas, nos jalamos por allí. Y agarramos el cofrecito. Perfecto. Vamos a quitar el marcador. Y ahora sí vamos a venir por aquí arriba. Vamos a agarrar el coso este. El santuario. Ok, utilizamos la llave. Como ven, tengo una. Que es de los dendróculos. Y ahí, merengues, tenemos el cofrecillo. 40 protogemas. Nada mal, ¿no? Ok, vamos a quitar el marcador este que está abajo. Y vamos a subir por el Sili. Entonces vamos por acá. Desde aquí es más fácil subir. Ahí está. Tenemos que seguirlo hasta Cuenca. Al Sili este. Entonces, bueno, van a venir por acá. Vayan luteando. Los frutos estos se utilizan para cositas. Entonces, y como son nuevos, nadie va a tener muchos. Entonces, si pueden, si se los encuentran por el camino, no se olviden de lutearlos. Entonces, bueno, ahí se postra el Sili. Nosotros lo que vamos a hacer es agarrar los dendrogranos. Dendrocosos. Y ahí le vamos a pegarle los tres. Mientras agarramos este cofre. Ahí sale el otro. Perfecto. Vamos a quitar este marcador. Y vamos por aquel. Nice. Ok. Perfecto. Ahora vamos aquí por la derecha. Vamos por acá. Por aquí. Y aquí hay un... Un aranara. Un coso de estos. Ajá. Pintura con más trazos. Perfecto. Lo que tenemos que hacer es descubrir los cositas estos. Miren. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y hasta acá hay otro. Perfecto. Ya los tenemos ubicados. Muy bien. Y ahora van a aparecer cajas. Entonces, es este, aquel y este. Correcto. Ahí tenemos el cofrecillo. Nice. Vamos a quitar el marcador. Y vamos a venir por aquí atrás. ¿Esto es lo de los eremitas? Ah, sí. Es lo de los eremitas. Ok. Les voy a enseñar dónde pueden encontrar las llaves fácilmente. Y ya después lo de las oleadas de enemigos lo voy a cortar. Ok. Entonces, vamos a venir por aquí arriba. Vamos a venir todo por acá. Aquí saltamos por aquí. Y aquí está roto. Aquí está la primera llave. A esos men's hay que ignorarlos. No tenemos que pelear forzosamente contra ellos. Y aquí está rota la casita. Está bastante bobo este rollo, ¿no? Y ahí tenemos ya las dos llaves. Entonces, nosotros venimos al centro. Recuerden que para que se vaya recargando tienen que estar en el centro. Aparte de punar a los eremitas, se tienen que acercar al cosito para que se siga recargando. Entonces, bueno. Yo los veo después del combate, amigos. Perfecto. Una vez que terminamos de recargar el cosito y las oleadas de enemigos. Aquí está el cofrecito. Bastante fácil, la verdad, la mecánica esta. Está muy coqueta. Pero está a veces bastante xd, ¿no? Aquí tenemos eremitas. Los tenemos que funar a todos. Entonces, yo los veo después del combate. Perfecto. Después del combate, pues vamos a subir por el cofrecillo, ¿no? Vamos por acá. Ajá. Aquí agarramos el cofrecito. Nice. Ahora, aquí tenemos que venir a la portecita esta. Recuerden equipar su lira. Aquí tenemos que tocarle un cumbión. Perfectísimo. Una vez le tocamos el cumbión, aquí tenemos que funar a los enemigos. Entonces, vamos a irlos eliminando poco a poco. Ok. Vamos a venir por acá. Y aquí está el dendrocoso para eliminar el cosito que hay arriba. El coso este. Le vamos a disparar ahí. Hay que se vayan. Y aquí le vamos a disparar allá. Y ahí se va a desbloquear el otro coso. Entonces, toca funar a todos los enemigos aquí abajo. Así que yo los veo después del combate. Perfecto. Una vez que funamos a todos, tenemos que activar los pilares elementales. Ese de ahí abajo se desbloquea simplemente dándole al coso ese. Pero hay que eliminarlos para que se desbloquee el que está aquí abajo. Entonces, bueno. Ahí iluminamos todos. Y ahí está nuestro cofrecito. Muy bien. Ahora, para el siguiente cofre tenemos que regresar por donde vinimos. Vamos a escalar por acá. Correcto. Todo por acá. Y aquí. Aquí, merengues. Salimos. Aquí a la derecha, si no mal estoy. Ah, ok. Es lo de los cositos estos. Perfecto. Para que sea un poquito más fácil, súbanse a esta roca. A esta roca y desde aquí tienen buen ángulo para darle a todos los cositos. Entonces, bueno. Lo único que hay que hacer es reventarlos a todos. Y poco más. Ahí está. Ahí tenemos el cofrecito. Perfecto. Y ahora vamos a teletransportarnos de vuelta hacia donde iniciamos. Hacia este punto de teletransporte. Perfecto. Una vez que estamos aquí arriba, tenemos que venir aquí a la derecha. Aquí en la derecha. Aquí abajito. Ahí está nuestro cofrecillo, men. Ok. Una vez derrotamos a los enemigos, aquí está el cofrecito. Perfecto. Muy bien. Aquí a la derecha tenemos que funar a unos enemigos. Entonces, yo los veo después del combate. Perfecto. Una vez funados los eremitas, pues abrimos el cofrecillo de mueble, ¿no? Ok. Vamos a venir aquí a la izquierda del cofre. Y aquí abajito. Vamos a planear. Tenemos que caer en la carpeta esa que está ahí. Aquí abajito. Carpa, lona, lo que sea. Como le quieran decir. Perfecto. Ahí tenemos el cofrecillo. Ahora, de aquí tenemos que salir de la cueva. Como salimos de la cueva, vamos a venir por aquí abajo. Aquí a la derecha. Hay otra como cuevecilla. Vamos a seguir este rollo. Y acá. Aquí se sale. Por acá salimos. Entonces, una vez que estamos aquí afuera, tenemos que venir caminando todo por acá. Sí. Vamos a ver un barquito por acá. Este barquito. Y ahí está nuestro cofre, como pueden ver. Es cofre de los gorditos. Entonces, está bastante bien. Muy bien. Vamos a quitar el marcador. Y ahora tenemos que venirnos a este punto de teletransporte. Vamos para allá. Ok. Y una vez aquí, tenemos que... Venir al palacio este que hay aquí al fondo. Y acá. A la izquierda, en esta casita, tenemos que escalar por acá. Vamos a escalar por acá. Aquí a la izquierda. Y ahí está nuestro cofrecito. Repito. Necesitan hacer la misión del arconte para que salga este cofre. Este cofre no contiene nada, salvo una carta. Y esta carta te va a conducir a una misión secundaria. Entonces, bueno. Que sepan eso, ¿no? Vamos a quitar el marcador. Correctísimo. Y ahora, aquí a la izquierda. En un arbusto, está el cofrecito escondido. Perfecto. Vamos a quitar el marcador. Ok. Ahora vamos a venir por aquí al puente. El puente este. Y tenemos que volar cuidadosamente. Aquí se van a tirar. Y aquí, con cuidado, se van a meter debajo de aquí. Y ahí se van a agarrar. Ok. Y aquí está el otro cofrecito. Bastante sencillo, la verdad. Ahora, quitamos el marcador. Y para el último, tenemos que venir por acá. Es más fácil si nos agarramos de aquí y vamos todo por el costado. Ok. Vamos todo por acá. Perfecto. Ahí está nuestro destino. Muy bien. Recarguen energía y tal. Si pueden, agárrense de la rama esta. Si tienen personajes de movimiento, va a ser mucho más fácil. Entonces, aquí vamos a subir. Y aquí atrás está nuestro último cofrecito. Los cosos. Ok. Y ahí estaría. Ya tenemos el 100% de la exploración aquí en esta zona de abajo a la derecha. Ahí está. Recuerden que ya tenemos tres zonas al 100%. Ya nada más nos faltan cuatro. Pero esta es muy chiquita. Y pues bueno, el resto... Esta sí es muy grande, la verdad. Esta es muy, muy grande. Esta contiene mucha zona subterránea. Entonces, pues bueno, ya iremos a ello. Esta también es chiquita. Entonces, no se preocupen por eso. Pues nada. Ahí vamos ya casi a la mitad prácticamente. Y poco más hay que agregar, ¿no? Así que pues nada amigos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Déjame tu buen like si te hizo de ayudita este video. Comparte con tus amigos para que también tengan el 100% de su mapita. Suscríbete que se vienen más guías. Se vienen pues las demás zonas que nos faltan completar al 100%. Más aparte en la siguiente versión si sale en más zonas. Pues también les vamos a traer guía. Sígueme en Twitch que ahí hago directos casi todos los días. Y te invito a que te unas a nuestro canal de Discord. Te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia. Tanto de Genshin Impact como de Tower of Fantasy. Entonces, pues nada amigos. Si toman o manejen ya lo saben. Y sin nada más que agregar nos vemos en el próximo video. Bye.